Autoestima Autoestima más educación popular Muchas niñas de las áreas más vulnerables que se encuentran en las áreas rurales Que no se quieren y aprecian por sí mismas Porque no han conocido el tema de autoestima Y porque sus padres, las personas les dicen que no sirven para nada Que ellas solo sirven para casarse y tener hijos El programa tiene una lideresa en la comunidad Visita a las niñas en sus casas Si las niñas dejan de llegar La lideresa va de nuevo a visitar otra vez a la niña Y también habla con los padres La lideresa explica a las niñas lo que han aprendido en las capacitaciones Como autoestima Lo replica en español y en su idioma Además de autoestima Aprenden a negociar con sus padres Realizan juegos recreativos Comparten ideas y juegos Aprenden manualidades Dejan el miedo La timidez y participan en el grupo abriendo oportunidades Las niñas se valoran Logran hablar en público Viajar, negociar con adultos y cocode Nuestras recomendaciones Nuestras recomendaciones después de nuestros análisis son Buscar más técnicas para entender el tema Autoestima Dar más temas y manualidades Relacionarse Relacionarse Hablar con la familia para convencerlos Lideresa se capacita para relacionarse con las niñas Hablar con autoridades Para que aprueben el programa Lideresa se relaciona con mentoras y el staff Lideresa recibe un estipendio Jóvenes pasantes realizan lo mismo que la lideresa Pero además tienen relación con personas profesionales Y con otras organizaciones Otras jóvenes logran ser mentoras Y pueden lograr estudiar en la universidad Nuestras recomendaciones después de nuestros análisis son Tener una buena relación entre lideresa Lideresa anterior Y con la nueva Para apoyar y para que el grupo no se pierda Tener reunión con la lideresa nueva Cocode y mentora Apoyar a la lideresa nueva Enseñarle técnicas Qué lideresa de video participativo Aprendieron y enseñarles a otras lideresas Superación de violencia Muchas jóvenes sufren de violencia familiar O en otros lugares O en otros lugares Pueden ser acosadas El programa Abriendo Oportunidades Les ayuda por medio de las capacitaciones Que las mentoras les imparten a lideresas y pasantes Su pasantía en la defensoría de la mujer Llevar los casos en la pasantía Aprende los pasos para hacer una denuncia De una violencia En la pasantía Ella se da cuenta de que otras mujeres sufren lo mismo que ella Nuestras recomendaciones después de nuestros análisis son Tener apoyo psicológico Tener orientación Si tiene un tipo de acoso Sería importante que lideresa y pasante Replican a las niñas cómo superar violencia Hablar y buscar formas para hacer una denuncia Estos son los resultados de las historias que nos contaron las jóvenes y niñas sobre sus cambios de vida Los temas de sus cambios son Autoestima Más educación popular Relacionarse Superación de violencia Estos temas fueron los más hablados por las niñas en sus historias Las lideresas de video participativo Han realizado la evaluación participativa De Abriendo Oportunidades Para saber cómo lo hemos hecho Puede ver nuestro video resumen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!